Música habitual, los martes a esta hora, música que, bueno, anuncia el programa de biblioteca de María Sorochía, el marcapáginas. Como yo decía, hoy un programa, bueno, algo diferente y especial, ya que tenemos por aquí la presentación del libro El resugir del alma. Es un libro que nos acerca por aquí, Manuel Jesús Puente Delgado, y bueno, que la presentación va a ser dentro de unos días. Pero María quería, pues en su programa, tener un poquito de él antes de nada, para conocerlo un poquito mejor. Así pues, le damos la bienvenida tanto a María como, bueno, pues también al autor del libro Manuel Jesús. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Hola, buenas tardes ya, a esta hora casi. Pues sí, Nani, como decía, hoy es un programa especial porque tenemos un invitado especial. Como se está anunciando ya en las redes sociales, el jueves día 13, ¿no? 13. Sí, 13, pues se va a llevar a cabo la presentación del libro El resugir del alma, cuyo autor lo tenemos, tenemos el gusto y el placer de tenerlo hoy aquí en nuestras instalaciones para hablarnos un poquito del libro, de él, e invitarnos a que asistan el próximo jueves en la Casa de la Juventud. Pues de eso va el programa de hoy. Nuestra compañera va a dar paso a ella, a nuestra compañera, en este caso María Sorroche, que será la encargada de, bueno, charlar un poquillo con él y sacarle un poquito de lo que en la presentación del libro a lo mejor no lo vamos a tener. Y un poquito más de tú a tú, ¿verdad? Y seguramente que va a ser algo más ameno. Así pues, os dejo con ello. Pues sí, en la presentación del libro tendrá Manu la palabra y hoy pues vamos a charlar un poquito entre los dos para ponernos un poquito en antecedentes. Manu, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, soy Manu, soy de Andújar y bueno, la idea de resurgir del arma pues comenzó hace muchísimos años porque me gusta un poco el mundo de la psicología positiva. Y bueno, soy comercial y llevo ejerciendo de comercial desde el año 2005. Así que me gusta el deporte y practico el pádel y el ajedrez también me gusta. ¿Qué motivos hubo algún punto de inflación en tu vida que te dijera ahora voy a escribir este libro? ¿O simplemente tu filosofía de vida o tu forma de vivir hizo que tuviese este proyecto que al final viera la luz? O bueno, en muchos casos vemos en algunas entrevistas de autores que han escrito libros más de psicología, autoayuda o espiritualidad que se han visto en un punto de la vida que marca una inflexión y con ella un cambio para la... Sí. Y bueno, y le hace tomar decisión en este caso escribir un libro. No sé si es tu caso o simplemente lo tenías como proyecto de vida por tu mera filosofía de vida. Bueno, se juntan las dos cosas. Lo tenía como proyecto de vida desde hace muchísimos años por el tema de... Me gusta siempre intentar comprender por qué pensamos como pensamos y cómo actuamos ante ciertas situaciones. Se crean varios patrones de hace muchos años. Entonces, empecé a leer libros de psicólogos positivos. Yo lo llamo Los Cracks. Yo no soy un crack, yo soy un copia y pega y lo transformo a mi manera. Y bueno, y a ellos pues me transmitían muchísimas cosas positivas, pero yo lo quiero transformar al libro a través de un pequeño cambio que tuve en mí. Yo antiguamente pues bueno, fumaba, bebía y el pequeño cambio vino a través de una experiencia personal que la quiero dejar para la presentación. Y ese pequeño cambio me ayudó a, más tarde, pues a transformarlo en el libro y dejarlo escrito a través de esa experiencia personal. Bueno, ¿ha cambiado el libro tu vida o ya la tenía... ya había incorporado cambios positivos en tu vida y hábitos más saludables? Sí, la había incorporado ya. Desde luego, escribir el libro me ha ayudado a mí. Está creado para ayudar a todas las personas que lo puedan leer, tanto lectores como no lectores, lectores habituales. Son 21 capítulos muy cortitos. Lo más corto posible para ir directo a lo que quiero contar en él. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué vamos a encontrar dentro? Bueno, eh... Sin, claro, sin hacer un spoiler de la presentación, pero bueno, háblanos un poquito para animar a la gente. Sí, el libro está escrito para ayudar. De hecho, el 20% del beneficio del libro va destinado a una asociación de Andujas San Vicente de Paul. ¿Vale? Y en él podemos encontrar, pues bueno, digamos como tres bloques diferentes. Está dividido en tres partes para llegar al final y sin hacer mucho spoiler. Entonces, pues digamos que es una liberación, una revolución interior para conocerte un poquito más, porque muchísimas veces no nos conocemos. Y a través de ahí encontrar, pues muchísimas salidas y preguntas y respuestas que te harán reflexionar sobre muchos temas. Bueno, removernos un poco... Remover todo nuestro interior. Todo lo que queríamos saber, pues removerlo para encontrar, digamos, la luz. ¿Cuándo te animaste a escribir este libro? El libro empecé a escribirlo en el... bueno, me animé a través de la experiencia mía en el 2016 y empecé a escribirlo un poquito antes del confinamiento. En el... un mes antes, en la Cimbarra. La Cimbarra es un paraje natural de Santa Elena, que está a 12 kilómetros de Santa Elena y a unos 2 kilómetros de Aldea Quemada. Y como yo soy de las personas que pienso que la naturaleza nos conecta, pues qué mejor manera que no a la Cimbarra, que hay una cascada muy bonita y allí que no hay cobertura para empezar a escribirlo. ¿Y te fuiste allí a escribirlo? ¿Ibas, venías? ¿Te alojaste allí? Sí, tenía muchísimas ideas en la cabeza y tenía que ubicarla para poder plasmarla en un libro. Y me llevé una libreta, un boli, y así empecé a escribir la libreta boli, luego lo pasé a Word y empecé a buscar la editorial. Y allí mismo, allí mismo empecé. Me fui el fin de semana con mi mujer, Mari José, y allí mismo, pues, rodeado de la no conexión, me vino una pequeña inspiración. Empecé a escribir lo que yo quería transmitir al lector. Y, Manu, cuéntanos que habla del pensamiento, cerebro, alma. He estado echándole un vistazo en estos días anteriores y habla mucho de la vida eterna. Sí. O eso, sí, como el camino hacia una eternidad. ¿Tiene algo de eso, de creencia en la vida eterna o qué es para ti, o a qué se refiere con la vida eterna? Bueno, el libro no te marca ninguna directriz, ni caracteriza nada, ni te dice cómo tienes que pensar. Digamos todo lo contrario. Lo que te anima y te ayuda es a crearte tus propios valores. Tus propios valores a través de tu propia ética. La vida eterna, bueno, el fin del libro, yo creo en la vida eterna, por supuesto, y el final es para vivir en el amor. Estamos tan acostumbrados, estamos metidos en este mundo lleno un poco de rencor, odio, ira, guerra. Incentifacción, inseguridades. Inseguridades, culpas, lleno de culpas en todo momento. Por ejemplo, voy a una fiesta, me siento culpable por haber ido. Y si decido no ir, también me voy a sentir culpable por haber ido, porque tenía que haber ido. Y creo que el camino es totalmente lo contrario a eso que nos han enseñado, hemos aprendido desde chicos, por la sociedad, por nuestros padres. A sentirnos culpables por cualquier cosa. Hagan lo que hagan y a una presión social, ¿no? Del que dirán también. Totalmente. Porque nuestros padres queriéndolos sin querer, de manera bien intencionada, pues muchas veces no han metido eso. Siempre sin querer. Yo pienso que los padres quieren a un hijo. Sí, hombre, y más ahora ya, que somos padres. Y conscientemente, pues bueno, lo han hecho, lo hacen lo mejor que se puede. Pero sí que es verdad que... De manera inconsciente. Y conscientes nos han privado de muchísimas veces de un poquito de la libertad. De pensamiento sobre todo. Pensamiento, lo más importante. Somos lo que pensamos, en lo que pensamos nos convertimos. Es muy importante pensar bien y aprender a pensar si se puede. ¿Cómo se aprende, Manu? ¿Cómo se hace? Bueno. ¿En qué crack te ha inspirado todo? Bueno, me he inspirado en varios cracks. Entre ellos está Víctor Cúper, está Marian Rojas. Mi maestro, le llamo yo Wayne Dyer, falleció en el 2015, de fuera. Y bueno, hablo un poco de la autoyuda y de la psicología positiva, pero hay que empezar, digamos, por el principio. Yo en el libro, dentro de los 21 capítulos, pues bueno, hablo del fracaso, éxito, culpa, inteligencia, preocupación, pasado, futuro. Todo este tipo de temas que al final es para, como digo, para llegar al final y aprender a vivir en el amor. Una vez que desmontamos lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida para poder incorporar... Pero, ¿cómo se hace, Manu? Hay mucha gente ahora, muchos psicólogos detractores de estas corrientes positivistas que te hacen responsable de tu propia felicidad. Es decir, estas corrientes que si sonríes, serás feliz, si tú te lo propones, si tú puedes cambiar, tienes que elegir la actitud. Hay muchos psicólogos que son detractores de estas teorías porque dicen, el otro día estuve leyendo, que, volvemos a lo mismo, te culpabilizan. Si tú un día estás triste o no sabes gestionar tus emociones, tus pensamientos, el cerebro que es ese órgano tan potente y tan brutal que nos maneja y que nos domina. Más que manejar, no nos domina. Estas corrientes que te dicen que con la actitud, que si sonríes, que serás feliz, la simpatía, los buenos días, tal. Al final no dejan de culparte si no lo consigues. Porque no es fácil manejar un volante que casi va por su cuenta, que es el cerebro. Entonces, si no lo consigues, si te inspiran estas teorías, es lo que yo leí al otro día, tan positivas y no lo consigues, estarás frustrándote doblemente, otra vez culpable porque yo no lo consigo, porque yo quiero manejar mis pensamientos, no lo consigo, soy yo que no tengo actitud. ¿Qué opinas? Pues mira, la culpabilidad es una justificación del ser humano que sirve para justificar cualquier decisión que solemos tomar nosotros en el día a día y lo aprendemos desde chicos. Yo que opino que hay una diferencia entre el bienestar y la felicidad y sobre el tema de la culpabilidad, pues bueno, el bienestar es... Hay personas, la felicidad es muy compleja y personas que cuando no consiguen algo a través de estas vías positivas hay que dejarlo estar. También está bien. O sea, no podemos estar siempre... Tenemos días malos y los días malos existen y son para todos y hay que dejarlo, hay que vivirlo. Lo que no podemos pretender es tener todos los días días buenos desde nuestro punto de vista. Una vez que tú trabajas tu mente... ¿Cómo se trabaja, Manu? ¿Cómo se trabaja? Bueno, para empezar, tú lo has dicho al principio... Hay muchas teorías, Víctor Cúpez, que lo sigo también, Marían Rojas, que habla más desde el punto de vista de cómo repercute en nuestro sistema inmunitario, en las hormonas que se agregamos, el cortisol, no cortisol, que ella siempre tiene el cortisol en la boca. Cómo nos inflama, cómo... Es decir, las repercusiones físicas que tiene nuestra manera de pensar. La suerte, habla de la suerte, si existe la suerte, si no, si está en manos de cada uno. Pero es muy fácil hablar de psicología positiva cuando hay personas que realmente tienen problemas gordos. Un cordón. Correcto. O que todos atravesamos en la vida momentos duros, difíciles, todos, creo. Hay muy poca gente que pasa su vida sin ningún altibajo. Sí. Entonces, en esos momentos, porque he visto al Cúpez, no puedes cambiar lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Eres tú el que puedes cambiar la manera de verlo. Si puedes cambiar, claro, tu manera de verlo. Por eso, la actitud que tú decidas... La vida es parecida para todos. Nacemos, vivimos y morimos. Dentro de ahí, pues hay muchísimos problemas. Unas personas, pues tienen más bienestar que otras, pero yo conozco personas que, por ejemplo, quieren tenerlo todo y, sin embargo, su bienestar está muy bien, pero no son felices. Pero lo que siempre puedes elegir es tu actitud frente a las cosas que te van a pasar a lo largo de tu vida. Si tu actitud es buena o es mala. ¿Yo consigo algo con la actitud mala? No. ¿Consigo algo con la actitud buena? No. Pero lo que sí puedes conseguir es sentirte mejor contigo mismo. Eso está demostrado científicamente. Mira, tenemos en el cerebro... Sí, pero ¿cómo... Manu, cómo se consigue? Se trabaja. En el libro hay claves... Podemos comenzar... Hay muchísimas claves en él. Podemos comenzar no criticando... Intentar no criticar nada ni nadie. Oye, ¿cómo voy a criticar a cualquier persona? Nos hablamos de todos los días, ¿no? Juzgar, ¿no? Juzgar. Prejuzgar, criticar. Si no sabemos nada de la otra persona. En realidad, estamos justificando y nosotros le estamos poniendo una etiqueta. Y podemos intentar, pues, empezar trabajando por no hacer eso. Sino, si tú de verdad tienes alguna duda, cosa que no hacemos, acércate a esa persona y pregúntale... Oye, ¿por qué has tomado esta decisión? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Respetando la opinión de los demás, no significa que la tengas que compartir. Pero sí, por supuesto, respetándola. De hecho, las personas normalmente no estamos acostumbrados a escuchar. Cuando estamos hablando con alguien, bueno, pues, podemos centrarnos precisamente en escuchar plenamente a esa persona. Porque en menos de 30 segundos tu cerebro se ha ido a muchísimos sitios. Has mirado la hora, llegó tarde, vivimos en estrés y automáticamente dejas de escuchar. Aunque parezca que sí, muchas veces contestamos, pero en realidad no estamos escuchando. O estamos escuchando el discurso sin escuchar para yo... A ver cuando yo puedo intervenir y contar lo mío y... Nos pasa. Nos pasa todo y, de hecho, lo reflejo casi diario con las personas que muchas veces hablo. Rápidamente, cuando mi niña se cayó... Mira, te voy a contar una anécdota de la semana pasada. Estaba en Torre de Jiménez, yo soy comercial, no sé si lo he dicho al principio. Y, bueno, y por desgracia, pues, atropellan a un niño de 11 años en un paso de peatones. No pasó nada, ya lo digo, vino la ambulancia, el niño, no pasó nada. Estaba con la madre y automáticamente, pues, yo pasé con el coche y paré el coche. Y pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Pregunté a una mujer que había salido, una muchacha, no sé, 30, 35 años, de al lado de donde había ocurrido el suceso. Y la mujer me dijo, han atropellado a un chiquillo. Oh, vaya, qué chiquillo. Y me dice, sí, igual que a mí. A mí me atropellaron hace 15 años y me han dejado fastidiado la rodilla. Y empezó a contarme un poco su vida. Pues eso es lo que... Y yo, pues, la verdad es que me sentí un poco, un poco obligado, un poco mal. Digo, otra vez vuelvo a pasar. Quiero saber qué ha pasado al chiquillo y nos volvemos a compararnos. Las comparaciones son odiosas. Estamos tan acostumbrados. Estás comparando continuamente. No, yo más, yo más. Eso es. Y cortar a la persona para poner algo, una experiencia tuya. Yo creo que si escucháramos más plenamente, sería muchísimo mejor para uno mismo y para la persona que te escucha. Bueno, y de estas influencias que tú has tenido, que son movimientos que son más o menos actuales, ¿no? Actuales. Con la revolución de las redes sociales, ¿no? Con TikTok, Vito Cooper, Marian Rojas... María López Obrador, Mariano Rojas, Estapé, en fin, Guendalla, hay muchísimos. Están saliendo más personas de este movimiento. Científicamente, voy a contar un dato científico que hay. Nosotros tenemos en el cerebro una glándula pineal, que es muy chiquita, ¿vale? Esa glándula pineal, muy chiquita, que es del tamaño de una lenteja, recibe casi la misma cantidad de sangre que los riñones. Pues esa glándula pineal es muy importante, es la que genera la hormona, que has dicho antes, del cortisol o... Hay una hormona que a él le llaman la hormona de la felicidad, ¿vale? Y esa la proporciona, digamos, a través del cerebro de esta glándula tan chiquitita. Entonces, científicamente, lo que está demostrado es que hacer ejercicio físico, por ejemplo, te ayuda a estar bien contigo mismo. Y entonces, estás muy bien, te sientes bien. Y lo mismo ocurre con dar abrazos o recibir abrazos. Tienen la misma sensación. Y llevar a esas endorfinas, que son la hormona del cerebro, que hoy por hoy la ciencia le llaman la hormona de la felicidad. Entonces, todo esto ayuda. El cerebro es nuestro amigo, enemigo, aliado. Amigo, pero a veces hay que dejarlo un poquito al lado. Amigo, siempre. Estoy escuchando por las noches ahora, y por supuesto me leeré el tuyo. No sé cómo se llama, porque es un audiolibro. Y, bueno, está en tinte de humor y es una psicóloga que habla por qué, no sé cómo se llama el título exacto, no me lo sé. Y habla del cerebro, de lo último que es para protegernos, para hacernos sobrevivir, pero lo folclórico que hay, las películas que se montan. En base a tus experiencias personales en el pasado, tu propia personalidad, tu genética, ciertas actitudes, según, atendiendo a este conjunto de criterios. De criterios, pues bueno, cada cerebro es de una manera, pero que todos van montando una película, además te la van montando para que te la creas. Muchas veces nada tiene que ver con la realidad, porque hay unos cerebros más folclóricos que otros. Ya te digo que según la experiencia adquirida en la infancia, y ya habla de la autoestima, de las relaciones entre padres, hermanos, la familia en el colegio, entre iguales. Todo eso va haciendo que el cerebro vaya trabajando de una manera u otra en función de... y claro, va por su cuenta. Claro, porque le estamos enseñando al cerebro cómo actúa o cómo pensar en ese momento. La mamá decía, si quieres que algo no... no hay nada más, es como... tener miedo le da al cerebro un cebo, más te lo recuerda, porque es como un... no sé, lo explica muy bien, luego te voy a recomendar el libro. Por supuesto. Además que está... está contado bastante bien y con claves de humor y también nos ayuda a entender a eso, pero que cuenta eso, que el cerebro a veces es puñetero y es un potro sin nomás y es difícil subirse en el toro mecánico y no caerse y intentar, ¿sabes? Yo lo comparo con eso, como que vas y que tú te tienes que subir e intentar no caerte de eso que vas a su aire y que el pensamiento, lo que nos decimos es nuestra actitud, es que lo provoca todo. Y lo bonito que es caerse. Sí. No se aprende nada del éxito. Si tú vas a hacer algo y has triunfado, no aprendes nada, absolutamente nada. Solo se aprende a través del fracaso. Lo que pensamos que es fracaso en realidad es una experiencia. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje que decidimos aprender. Y bueno, fíjate, los tipos de miedo, bueno, hay dos tipos de miedo, uno que te ayudan a vivir, hay varios, hay muchísimos. Yo tengo miedo escénico a hablar en público, por eso hago presentaciones, ya lo contaré. Lo voy superando, ¿no? Lo voy superando, bueno, como... Cerebro, ¿qué? ¿Qué coño? ¿Qué hará de mí? Se llama. Ah, sí. Mira, no lo había escuchado. Querido cerebro, sí. Y bueno, habla de eso. Es como... De lo complicado que es, pero de lo importante que es saber cuando el cerebro se está montando una película y se separa de la realidad. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace daño. Cuando pensamos cosas que van... Sobre todo la angustia del futuro. El futuro... El futuro... Es lo que genera más angustia, ¿no? El futuro... Hablo también un poco del pasado, hay un apartado del pasado, del futuro dentro del libro. El futuro... Bueno, no existe. De hecho, el 90% de las cosas que pensamos que va a ocurrir mañana... No pasan. No pasan. Científicamente está demostrado. El futuro lo que hace, si estás continuamente viviendo en el futuro, lo que hace es que tengas una preocupación constante. Un estado de angustia constante, ¿no? Claro. Y tienes todo tu cuerpo siempre en... En tensión. En tensión. Y eso lo que hace es, pues, que al final estalle. Entonces, si preocuparse no vale la pena hacerlo porque te está creando todo este tipo de estrés continuo, pues, bueno, ¿para qué preocuparse? Y dentro del pasado... Ya, pero partimos de la base de que nadie quiere, ¿no? Y hay gente que... Es como las adicciones, Maris. Claro. Como las adicciones. Tú tienes una adicción y esa adicción tú ya vas... Bueno, practicando. Tú fumas, por ejemplo, o no, no lo sé. Pero si tienes una adicción, el que fuma, pues lleva haciendo eso 20, 25, 30, 35 años. Yo desde los 14 años fumaba y paquete y medio hasta hace dos años. Todos los días. Al final, tu cerebro, tu cuerpo ha acostumbrado a que pienses de esa manera. Porque lleva haciéndolo muchísimos años. Y al final no es en sí que te gusta lo que estás haciendo o pensando en este caso. Lo que hay que intentar es romper las barreras del pensamiento. Para que no te siga ocurriendo lo mismo. Y hay muchísimas vías. Pero, por supuesto, todo empieza en uno mismo. Una revolución interior en conocernos. En saber estar en silencio con nosotros mismos y preguntarnos desde la humildad y la gratitud. ¿Cómo somos? ¿Cómo queremos ser? Y dentro de cómo queremos ser, poder crearte. Crearte como tú quieras de verdad ser. Y trabajar esas pequeñas cosillas que tú decías, pues, que nos van haciendo tóxicos a veces. El juzgar, el criticar, el sentirte culpable por cada decisión que tomes. Estamos trabajando el cerebro continuamente, diariamente con todo eso. Y al final lo que hace el cerebro es que lo vea normal. Y que no hay nada malo en eso. Y eso lo que está haciendo es, concierto y conscientemente, sentirte culpable. Sentirte culpable por hacerlo. Aunque creas que no en ese momento. Y por no hacerlo. Y por no hacerlo, como hemos dicho. Aunque creas que no, te va a ocurrir. Te va a ocurrir. Tarde o temprano. Y el tema de la culpa, pues, hablo mucho del tema de la culpa. Muchísimas apartadas en el libro. En el libro decías, vamos a hablar un poquito del libro. Hablaba que tenía, ¿cuántos capítulos? 21. 21. He terminado así el prólogo, leído el prólogo de tu mujer, muy bonito. 21 capítulos. Y están, no sé, están estructurados, atendiendo algún criterio. El criterio que yo he seguido en el libro es cómo empezaría yo, cómo empezó mi pequeño cambio, a través de esa experiencia personal. Lo que tenía que debatir, desde mi punto de vista. Para no perderse en el mismo, lo puedes leer como que ahora. De hecho, una vez que lo leas, puedes leerlo de otra manera diferente. Realmente, el libro, para mí, tiene magia. Porque no solo que lo leas ahora, y va a encontrar muchísimos mensajes en él. Va a encontrar mensajes en cada página, en cada palabra, incluso frases. Que están en pequeño cambio. Pero si tus circunstancias cambian, y dentro de tres años estás divorciado, has sufrido algún tipo de drama, lo vuelves a leer, encontrarás otro tipo de mensajes diferentes. Por eso es tan mágico. Se va adaptando a... Se va adaptando. Bueno, empieza. En mi mundo no existe nada malo. ¿Eso puede ser? Me acuerdo perfectamente de esa frase. La primera frase que escribí allí en Despeñaperros, en el día quemada, como he dicho, en la cimbarra. Pues sí. ¿Por qué? Porque llevo tantos años trabajando, digamos, la psicología positiva, la autoayuda, o el saber dejar estar, que lo que hago es centrarme en lo bueno que hay en él. Y en lo malo, procuro no dejarle ni cavidad. Casi cavidad en el cerebro. Pero bueno, hay circunstancias personales que no las decidimos, que es salud. Totalmente. La salud. La salud no la decidimos. Tenemos hijos, personas a las que queremos pareja, nosotros mismos. Si enferman... Un ejemplo, se me ocurre, ¿no? De tantos problemas que hay... ¿Cómo se...? Bueno... En mi mundo no hay nada malo. No existe nada malo. Porque, como te he dicho antes, solo me centro en lo bueno. Si yo, por ejemplo, me centrara en todas las cosas malas que parece que hay en el mundo, ¿no? Las injusticias, las enfermedades que parece que hay, pues yo estaría, al final, sería incapaz de desarrollar nada positivo en mi vida. Porque, de hecho, hay personas que su vida es quejarse continuamente todo el día de todo. Eso va a seguir pasando. Como he dicho, nacemos, vivimos y morimos. Eso va a seguir pasando. Hay que... En esta cultura europea que tenemos, no lo tenemos muy aceptado. Esto de nacer, vivir y morir. Creemos que somos mortales y, claro, hay que aceptarlo. Dentro de eso, pues bueno, si hay algún drama, evidentemente, tenemos que sentirnos mal y pasar el duelo. Si hay algún drama, alguna enfermedad, bueno, pues se podrá sacar algo positivo, pero evidentemente eso te va a hacer sentir mal. Y tienes derecho a estar... Hombre. A sentirte mal. Tienes totalmente todo el derecho. Lo único que hay que procurar es que eso no se convierta en tu estilo de vida en el tiempo. En tu estado, en un estado general. Claro, en un estado general. Y continuado. Mira, no en lo malo, sí. Bueno, que te centras, sí, exactamente, no hay nada malo porque de cada cosa y de lo malo intentamos ver siempre lo bueno. Hay algo, pero no por eso deja de ser malo. ¿Te has apartado de algunas personas que con...? Sí, por supuesto, de muchísimas. O sea, me he apartado de personas que desde mi punto de vista son... Bueno, todo el mundo conocemos personas tóxicas. Tóxicas no es que sean malas. Anoche, escuchando el libro, decía, lo tóxico, tóxico es muy relativo porque a lo mejor tú para otra... Tú puedes ser una persona tóxica según para quién. Totalmente. Es que es algo y lo importante es decidir y ver y sin culpa decidir, pues mira, no me beneficia. Totalmente. No me aporta nada positivo, no me beneficia, me encuentro mal contigo y apartarlo. Y hablaba de eso sin remordimiento porque no siempre son amigos. Muchas veces puedes ser una madre, un padre o un hermano. Sí. Entonces, eso hay que echarle a Gaya de decir... Claro, hay que apartarla. O Rafael Santandreo que dice tener dos opciones. O apartarlo directamente o si no quieres apartarlo, bien porque sea un familiar o algo, aceptarlo. Aceptarlo y saber que es una persona, con su cual, y que a ti no te afecte. Eso es, eso es. Que no te afecte porque una persona tóxica te puede tocar, como hubiera dicho tu madre, por ejemplo. Y bueno, y todo el mundo queramos a nuestra madre, ¿no? Pero si lo que nos está aportando es algo negativo, yo tengo un... Yo hago algo con este tipo de personas si tienen alguna cercana. Yo lo que hago es centrarme totalmente en cambiar yo con respecto... Cuando estoy con esa persona, aún sabiendo que no me aporta nada, que lo que me aporta es negativo. Si cambias tú, tu mundo cambiará. Seguro. A lo mejor yo estoy actuando de cierta manera... Claro, lo que dicen estas corrientes. Y le apoyo. Cuando dice, es que me pone... me cabrea, me pone... La ley del espejo. Depende de ti. Depende de ti. Puedes cabrearte o no cabrearte. Ya ves. Es tu decisión, no es de nadie. Con los hijos pasas, que estoy, que me dan ahí el... Y te para, pensas y dices, no, te pones tú. Sí, sí. Tú siempre puedes decidir gestionar la cosa de una manera o de otra, pero es complicado. Yo creo que es complicado, así que estoy muy interesada en el libro, lo que no se ve, habla de la muerte también. Hablo de la muerte. Hay un capítulo que es experiencia sobre la muerte. Correcto. Tiempo, rencor, seguridad, perfección, todo esto que muchas veces actuamos por el qué dirán, ¿no? Y esto de las redes sociales, que cada vez nos gusta más, porque le dejan like, la mentira. O sea, qué pena, que mentamos, ¿no? Mentimos. Son capítulos muy cortos, muy breves. Lo he escrito de una manera totalmente diferente para... El miedo, el miedo que tanto presente está. El miedo nos bloquea, nos bloquea y está demasiado presente en nuestra vida. Miedo a... A cualquier cosa. Al mañana, por ejemplo. Por ejemplo. Al futuro. Miedo al futuro, que para mí, en este caso, pues no tendría sentido tener miedo al futuro, si... Futuro, no va a pasar lo que crees que va a pasar, lo único que va a pasar. O sí. Bueno, hay un pequeño porcentaje que sí, puede pasar, claro. Pero la mayoría de las veces no. ¿Tú has pensado cómo iba a ser la entrevista anteriormente? ¿De hoy? Bueno. Vale. ¿Has acertado en algo? Bueno, son cosas que no vas pensando, va pasando. Bien, eso, pues a eso me refiero yo. Son cosas que no hace falta pensar, sino estar en el presente. Claro, las preocupaciones que tenemos del día de mañana, pues son inquietudes que tenemos más, las niñas serán o no ser, enfermedades, me va a pasar la muerte, la muerte de los que... Y eso genera, a mí me genera ansiedad, ¿verdad? Claro, pues hay que intentar, bueno, controlar. Y es lo que tú dices, no existe, no está. No ha pasado el pasado, sí, pero ha pasado. Lo único que tenemos es el presente, que por eso se llama así, un presente, un regalo. Exacto. Y llevas toda la razón del mundo. No, no se trata de llevar la razón, son herramientas. No, digo de herramientas. Quizás. Que tenemos, ¿tú practicas algo en tu día a día, mindfulness o...? Meditación, correcto. La meditación me ha ayudado mucho a lo largo de los últimos años, sobre todo, quizás de seis años para acá, el mindfulness, que tan de moda está, bueno, o meditación, te ayuda porque te encuentras en el silencio y te encuentras a ti mismo. A mí personalmente me ayuda mucho lo que es el meditar. En práctica de manera personal, ¿no? Sí, hoy por hoy lo hago yo individual, siempre lo he hecho individual y sigo haciéndolo a principios y empecé con meditaciones guiadas, que puedes encontrar en cualquier sitio y con el tiempo puedes meditar en cualquier lado, en cualquier momento. Y solo con cinco minutitos al día es suficiente. O sea, tú claves... Tranquilizar la mente. Sí. ¿Deporte? ¿Ejercicio físico o algo que te guste? O hacer algo que te guste, que lo practicas. Mira, ahora que has dicho deporte. Bueno, estuve preguntando a muchísima gente de muchísimas edades diferentes. Yo he hecho muchísimas preguntas a la hora de intentar escribir el libro de la mejor manera posible. Y le pregunté, pues, una persona en La Carolina, por ejemplo, una mujer, divorciada con un hijo, como ella me ha encontrado mucho, oye, ¿qué aficionas tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué practicas? ¿No? De lo que te gusta. Y me dijo, no, yo no tengo tiempo. Era dueña de un local, yo no tengo tiempo, yo no practico nada. ¿Cómo que no practicas nada? ¿Qué te gustaba cuando eras chico, cuando eras niña? ¿Qué te gustaba? Y pensando, echó la vista atrás y recordó, me gustaba pintar, y pintaba muy bien. De hecho, en el colegio le dijeron que pintaba muy bien. Y si veas la cara de felicidad, cuando me dijo lo que le gustaba practicar una afición a algo que te guste, que practicas, hoy por hoy está pintando, sigue pintando y dice que le ayuda mucho. Entonces, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de tener tiempo. El tiempo se nos va. Parece que vivimos, de verdad, como dice Víctor, como polla sin cabeza. Pues hay que pararse. Hay que pararse porque si no te paras, al final la vida te va a parar un poco. Hay que pararse y sobre todo te ayuda a practicar algo que te guste. Todo el mundo lo tenemos. Algo, algo que te guste. Alguna capacidad. Alguna capacidad, a lo mejor. Y tú también la tienes. Y si no, y si crees que no... Estoy como la mujer, es que no hago nada porque creo que no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Sí tienes tiempo. Sí. Si no tenemos tiempo para nosotros mismos, ¿cómo piensas regalarle ese tiempo a las demás personas? Ahora, si tú mismo no te valoras, ¿cómo vas a valorarlo? Si tú mismo no te amas, ahora que pareces que amar se está muy mal, porque somos egoístas, pues si tú mismo no lo haces, ¿cómo crees que estás amando a los demás? Si tú mismo no lo tienes. No podemos dar algo que no tienes. Tú mismo. Claro, partimos de la base de que la autoestima, el amor propio... Con humildad. Pero con humildad, o claro, sin ofender a nadie y sin creerte más que nadie, pero que antes, cuando éramos jóvenes, tenemos más o menos la misma edad, antes cuando éramos jóvenes, es que no podías decir que algo te gustaba de ti, o algo que se te diera bien, porque eras, ¿qué? Un creído, ¿no? Sí. Una creída. Y esas son las cosas que hemos dicho, que han ido calando sobre nosotros, que no se nos ha permitido ni valorarnos como... Claro. Y yo en este caso... No te podías considerar guapa, ni... Y claro, más humilde, cuanto más... Te despreciaras, más humilde parece que eres, y no es así. No, no. Claro que no, es totalmente al contrario. El otro día, todo lo que me llega, yo lo cojo, me dejaron un libro, un libro de hace 1940 y tanto, blanco y negro, de psicología positiva, y lo abro por la primera página, y lo que ponía era cómo influir en la gente sin que ellos se den cuenta. Tú fíjate cómo ha cambiado esto. Es un libro del 1950, la psicología positiva, o lo que tratamos de intentar transmitir, es totalmente lo contrario. No tenemos que influir en nadie. Hay que dejarlo estar. Solo influye en ti mismo y todo cambia. Claro. Si cada uno lo hace, lo ejerce, sí mismo, el mundo en general cambia. Su mundo cambia. Cuídate. Su mundo, el de los demás. Cuídate, claro. Manu, ¿qué más podemos encontrar? Háblame un poquito más y ya invitamos a la gente porque no queremos desgranar. Bueno, también hablo de la inteligencia. A veces estás subestimada, estamos siempre pensando en las demás. Esto es como cuando tenemos una opinión, respetar la opinión de las demás, siempre es importante. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Eso se lo dije a un amigo mío, porque tenía un pequeño problema, y digo, dile a esa persona, que respeta su opinión, te enfocas en que no estás de acuerdo con lo que él te dice, en este caso era su jefe, y eso te frustra y te crea la ira y el ego, y te pones fatal y me lo cuentas, dile a esa persona que respeta su opinión, que tienes que respetarla, su opinión, pero eso no significa que tengas que compartirla. No lo compartes, dices lo que a lo mejor no lo sabes. A lo mejor lo que quieras es convencer, siempre queremos convencer. Convencer, 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 y bueno, y la clave no creo que sea esa. No quiero contar mucho más del libro, hay muchísimos apartados en él, del cual, pues, sobre todo lo que va a conseguir hacerte pensar. Hay alguna historia también, hay una mía, personal, pero hay historias de otras personas, y bueno, que te van a ayudar a reflexionar con... seguramente. Pues Manu, cuéntanos cuándo nos vemos, dónde nos vemos. Mira, nos vemos el jueves a las 7 de la tarde, estaremos en... Estamos en la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud, no aquí, en la biblioteca, en la Casa de la Juventud, por... Vamos a explicar por qué, por una cuestión meramente de infraestructura, porque cuéntanos que va la sorpresa, se puede enredar, ¿no?, está publicado. Sí, sí, claro, claro, totalmente. Bueno, esto... Va a haber una pequeña... Sí, bueno, viene el grupo Nají, que es Baile de Danza Oriental, del cual, pues, bueno, a las presentaciones del libro normalmente, si yo que he ido a algunas, pues, algunas veces la he visto un poco aburrida, y entonces lo que yo traigo a un evento, pequeño evento, con un baile de danza oriental no visto, una pequeña explicación de la presentación del libro, para que sea lo más ameno posible a las personas. El libro se podrá adquirir allí, la entrada gratuita, para conseguir un 10% de descuento y un regalito que vamos a asequear, meterte a la página web www.manupuantelgado.com y a través de ahí, pues, a solo inscribirte con tu nombre, apellido y correo, recibirás un 10% si querés adquirir el libro después del evento o un regalito también que vamos a dar solo por asistir, solo por asistir a este evento. Seguro que es un evento diferente a lo que habías visto antes y que, de una manera o de otra, solo por asistir, seguro, seguro, te va a cambiar la vida, seguro. Para bien o para mal, eso ya no lo sé. Para bien, hombre. Se trata de pasar un buen rato, de llamarnos aprendizaje, algo positivo. No se va a aprender nada malo ni se va a pasar un mal rato. Vamos a echar una buena tarde, a disfrutar con Manu y con el baile y, bueno, decir que nos va a hablar un poquito de su libro y que está también disponible en la biblioteca, que nos lo ha donado. Y le voy a decir que me lo firme, que no me lo ha dedicado ni firmado. Totalmente. Y nada, solamente nos queda reiterar en nuestra invitación, repetimos, miércoles a las 7 y media de la tarde en la Casa de la Juventud presentamos con Manuel Jesús Puente Delgado el Resurgir del Alma. Os esperamos. Miércoles, jueves. Jueves, perdón. Nada, nada. Jueves. Jueves 7 y media de la tarde, entrada gratuita. Jueves 13, ¿no? Jueves 13. Jueves 13, jueves 13, a las 7 y media. Si os metéis en Facebook, en Instagram, en las distintas redes sociales del Ayuntamiento de Marmolejo, encontraréis el cartelito con toda la información. Así que nos vemos el jueves en la Casa de la Juventud a las 7 y media. Gracias, Manu. Jueves 13, por esta grandísima entrevista que me ha hecho, me ha puesto entre las cuerdas varias veces. Así que muchísimas gracias, os espero. A ti, a ti. Bueno, pues despedimos nosotros a María Sorroche, a su invitado. Y ahí está ella con el conde que no se quiere ir sin que le firme el libro. Bueno, pues lo he dicho, nosotros despedimos el programa y solamente nos resta recordar ya durante estos días el evento, como es la presentación del libro, que como bien ha dicho María, será el día 13 de abril a las 7 y media de la tarde en Casa de la Juventud. Nosotros decimos hasta luego y continuamos nuestra programación. ¡Gracias!